Vamos a intentar solucionar un problema que nos sucede con Pacarvel aquí, que es que lo arrancamos, nos sale este error, que es este, como veis aquí, nos pone aquí Smart Status Bad, es un problema de disco duro, Hard Disk. Los errores Smart son errores futuros y nos dice Press F2 to Resume para continuar, en nuestro caso no soluciona nada Press F2, ni ninguna otra tecla además. En muchos casos he visto que hay gente que le deja seguir continuando, en nuestro caso no, os voy a contar. Yo he metido este disco duro en otro ordenador y sí que le dejaba arrancar, pero lo que hicimos fue desfragmentar el disco, a ver si lo solucionábamos y no solucionó nada. Con lo cual os recomiendo que lo cambiéis. Para cambiarlo os recomiendo que ya que lo cambiéis, paséis a un disco duro SSD, que son mejores, más rápidos y más seguros. En nuestro caso vamos a sustituirlo por un disco duro normal, porque teníamos de otro ordenador y entonces lo aprovechamos. En este ordenador no podemos ni entrar en la BIOS ni nada, de todas formas, entrar en la BIOS no podríamos desactivar el Smart porque este es un portátil, los portátiles no dan esa opción, no así los fijos, no sé por qué. O no sé si simplemente el problema se hubiera solucionado mucho más fácil conectando un teclado externo, que puede ser. Puede ser que estos botones no vayan bien, los de la parte alta. Sustituirle el disco duro y ponerle el otro, instalar todo de nuevo. Es la mejor solución cuando os dé fallos de Smart. Para sustituir el disco duro vamos a apagar el ordenador. Le damos la vuelta. Desenchufamos. Le damos la vuelta. Quitamos la batería. En este caso ya se la hemos quitado, la batería ya tenía aquí. Y el disco duro lo tiene en este compartimento. Muchas veces veréis unos disquitos pintados, pero en nuestro caso en este compartimento. Hay dos tipos de disco duro, SATA o otro tipo, lo más frecuente SATA. Vamos a ver de todas formas qué tipo es. Hay algunos programas que intentan repararlo y tal, pero en nuestro caso ni siquiera nos deja entrar en la BIOS ni arrancar. Entonces casi es más sencillo incluso cambiar el disco duro y poner uno mejor, uno SDSD, que va a hacer que el ordenador sea más rápido. Para quitar el disco duro tenemos que, está aquí, tenemos que quitar estas pestañas que tiene aquí. Intentamos ser un poco suaves para luego volver a ponerlas. Y vemos ahí los tornillos que tiene. Entonces quitamos estos protectores que tiene. Quitamos y accedemos a los tornillos que necesitamos desenroscar para desenroscar el disco duro. Para desmontar el disco duro y poner el nuevo, recordad que tenemos estos dos tornillos que los aflojamos. En este caso, como no tenemos aquí el desfornillador de precisión, pues hemos encogido un cuchillo que encaja exacto. Bueno, recordad que para quitar el disco duro tirábamos así y ya lo quitábamos. Lo quitamos de esta caja para poner el nuevo. Para quitarlo de esta caja había que desatornillar estos cuatro tornillos. Bueno, quitados los tornillos, quitamos el disco duro antiguo, en nuestro caso es un disco duro de 120 gigas. Lo que podemos es poner un SSD que son mejores. Es un disco duro SATA, es fácil de conseguir. Y ponemos el nuevo en la misma posición. Ponemos el nuevo y le ponemos también los cuatro tornillos que sujetan al nuevo. Metemos esto aquí. Y encaja ahí. Y encaja ahí. Y ahora simplemente ponemos la tapa. Ponemos la tapa y apretamos los tornillos. Y ya está listo el disco duro para volver a funcionar. Si ahora con ese disco nuevo instalado arrancamos el ordenador. Este ordenador es extraño porque cuando arrancamos nos dice que para entrar en la BIOS presiones. Le damos a ESC. Pero no entra en la BIOS. Pues haciendo varios intentos de arrancada. Hemos visto que pulsando así un poco a lo loco estas teclas, no sabemos cual, conseguimos entrar en la BIOS. Y lo que hacemos es entrar en la BIOS para decirle que arranque primero desde el CD. Para entrar en la BIOS en este ordenador es curioso porque nos dice que presionemos ESC o presionemos, ahí pone F2, pero no funciona. Entonces sin embargo si hacemos pruebas de arrancar varios arranques, en uno entramos en la BIOS presionando así los botones a lo loco. Yo lo voy a grabar para que se vea lo que he hecho, pero es presionar los botones a lo loco. Y entramos en la BIOS. Ahí vemos como hemos entrado en la BIOS. Entramos en la BIOS y ahora lo que tenemos que hacer es decirle que en BOOT, en DEVICE PRIORITY, le decimos que el primero sea el REMOVABLE DEVICE. Le damos a ESC. En BOOT SETTINGS CONFIGURATION, quitamos esto de QUITE BOOT, arranque silencioso. Lo desactivamos, lo desactivamos, no sabemos lo que es, pero por si está dando problema. Y ahora le vamos a guardar cambios e irnos. Le damos a OK, vuelve a arrancar. Y no arranca, esto no se vea. Nos pone SMART OK. Este disco duro no tiene SMART dañado, pero para entrar en la BIOS, pues hemos tenido que hacer muchos intentos y darle muchas teclas, porque a las que pone DESC no, no funcionan. Bueno, pero dejamos que arranque y luego le damos así un montón de teclas y no se entra en la BIOS. Lo que pasa es que no sabemos a qué tecla le damos para que entre en la BIOS. Hemos tenido que hacer como 20 arrancadas para entrar en la BIOS, pero al final entra. Ya que no nos iba, con el Windows Vista ha bajado a Internet, entonces vamos a probar con Windows 10, bajado directamente de la página de Microsoft. Y tampoco nos deja, tampoco nos deja. Vamos a entrar en la BIOS, ponemos el boot option, boot priority, primero remover el device. Le ponemos el quiet boot enabled, por si acaso fuera eso. Discos duro, discos duros, ponemos primero, de primero ponemos el SATA. A ver si hay que arreglar. Bueno, cambiando todas las cosas, hemos conseguido que nos diga desde dónde arrancamos. Y le decimos que arranque, vamos a poner desde el USB, a ver si consigue formatearlo con Windows 8. Dice que el ordenador debe ser reparado. Para que nos dejara instalar, metimos un password. Hemos intentado montar el Windows Vista, pero no nos daba más que problemas con los drivers, uno ha bajado a Internet. Con lo cual, vamos a montar el Windows 10 bajado de la página, para evitar tener problemas de licencia, porque este ordenador tenía licencia de Windows Vista. Pero bueno, montamos el Windows 10. Un USB con Windows 10 es muy fácil. Escribimos en Windows, por ejemplo, Windows 10. Aquí una página de Microsoft, que es... Y nos pone aquí lo de descargar imagen en archivo ISO. Realmente no vamos a hacer eso, sino que lo que vamos a hacer es descargar la herramienta que tiene Windows. La guardamos para... Pero esa herramienta vale para hacer una imagen ISO, o vale también para hacer un USB que ya tenemos metido en el ordenador. Entonces arrancamos la herramienta. Aceptamos aquí. Le decimos que queremos crear un medio para otro equipo. Le damos lo siguiente. Le decimos el idioma en que queremos. Y también, si lo queremos en nuestro caso, lo vamos a hacer de 32 bits. Porque el ordenador es antiguo y entonces creemos que solo tiene 2 gigas de RAM, va a ir mejor con 32 bits. Luego le damos lo siguiente. Le decimos que lo queremos en un USB. Damos lo siguiente. Nos dice cuál es el USB. En este caso es este que le hemos llamado 16. Vamos a lo siguiente. Y ya nos hace el Windows. Tras un tiempo de aproximadamente una hora, nos dice que el USB está listo. Y le damos a finalizar. Está un poquito, pero enseguida acaba y ya tenemos un USB listo. Arrancamos desde un USB. Donde hemos metido un Windows 10 de 32 bits. Instalamos en español. Vamos a instalar. Le decimos que no tenemos la clave del producto. Huelto es profesional. Aceptamos. 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 Llamamos a siguiente. Personalizada. Mateamos. Eliminamos. Vamos a nuevo. Aplicar. Aceptar. Vamos a ver si está en el Windows. Parece que ahora sí va instalando. Está instalándose. Instala en el Windows de 32 bits. Se reinicia. Metemos la contraseña. De la instalación nos conectamos a internet. Por si tuviera que descargar algún driver o algo. Le damos a la configuración rápida. El computador es mío. Omitimos el paso del correo electrónico. Metemos si queremos el usuario. Vemos que ahora no queremos la cortana. Y bueno, acabo de instalar el ordenador. Acabo de instalarse. Nos dice que está instalando el controlador de pantalla y lo que necesite. Pero parece que ya se instaló. Y bueno, reinicia sin problema. Ahora hemos puesto una clave en la BIOS que la quitaremos luego. Ya se solucionó. El problema ahora es que tenemos que meter la licencia de Windows 10 de 32 bits. Podemos hacer extracción segura del pendrive. Y podemos reiniciar el ordenador a ver si va todo correcto. Y al entrar en la BIOS no se entra en esa utilidad flash fácil. Pero no podemos entrar en la BIOS normal. Con lo cual no podemos quitarle el password. Para que nos dejara instalar, metimos un password. En este caso fue 111. Y ahora le damos a... Ahora nos pide el password. Y el problema es que ahora... Creo que ahí tenía 6 años, 7 años. ¿Para qué? Y no nos deja entrar en la BIOS. Entra en esto. En esta utilidad de la BIOS. Y no podemos quitar la contraseña de la BIOS. El ordenador arranca. Pero no... Nos dice que no es incapaz de cargar la BIOS. Y luego el ordenador arranca normalmente. Pero no somos capaces de entrar en la BIOS. Vamos a intentar ir a la página de Pacarabel y a ver si ahí descargamos los drivers de la BIOS. No nos funciona la BIOS, pero bueno, por lo menos el ordenador funciona. Podemos usar el ordenador, aunque la BIOS no funciona y tenemos que meter el password. Hemos intentado en la página de Pacarabel de entrar en el centro de descargas, pero no, ni por modelo, no reconoce el portátil, ni por el número de serie, ni está aquí el Xenote AJ300. Desactivamos el antivirus para ver si ese es el problema. Y aquí hay una aplicación para detectar automáticamente el número de serie. Vamos a guardar. Vamos a ver que arranca esa aplicación. Bueno, instalamos la característica que nos pide instalar. Y ahora pues reiniciamos el ordenador. Bueno, tuvimos que desactivar el antivirus para instalar este serie en nombre de detection, pero ahora nos dice que es un Pacarabel BV, Easy Note MX37, T02 y número de serie S. Vale, a ver si vemos los drivers de la BIOS. MX37. A pesar de que pone ahí debajo que no es eso, AJ300, el programita nos dice que es un MX37. Entonces bajamos aquí a MX. Entonces, por número de serie le podemos ahora copiar esto, aquí. Y vemos estos números. 6. Bueno, copiamos estos números de serie y buscamos por número de serie. Nos dice que este servicio no estará disponible, que lo intentemos más tarde. El modelo y la palabra BIOS. Aquí tenemos Pacarabel M37 BIOS UDATE en el test por forum. A ver si nos vamos a bajar la UDATE de la BIOS. Bien, aquí en el foro en este nos pone aquí un usuario de ir aquí a las BIOS. Entonces vamos aquí y vamos aquí BIOS y vamos a instalar el archivo. A ver si soluciono. Vamos a instalar el programa completo de la instalación DCNOT. A un clic para finalizar la instalación. Vamos a probar a ver si sí es verdad. Apagamos el equipo, lo reiniciamos. He encontrado la manera de entrar en la BIOS, que es conectar un teclado externo. Y cuando arranca, damos a F2 para entrar en la BIOS. F2. Nos pide la password. Y ya entramos en la BIOS, ya no hay ningún problema. Y aquí desde la BIOS podemos quitar la contraseña. Y quitamos las dos contraseñas. Bueno, quiero enseñar cómo dejamos la BIOS, porque yo no sé si nos permitió formatear, decidir desde dónde arrancábamos al colocar así las cosas de la BIOS. Pusimos en IEnable eso. Bueno, o no sé si simplemente el problema se hubiera solucionado mucho más fácil conectando un teclado externo, que puede ser. Bueno, guardamos los cambios. Y ahora ya debería arrancar sin contraseñas y sin problema. Puede ser que estos botones no vayan bien, los de la parte alta. Con el otro teclado conectado arrancamos. Y cuando nos sale esta pantalla, le damos a ESC. Al salir ESC aquí, al pulsarle a ESC en el otro teclado, nos dice dónde queremos arrancar. Le decimos que desde la memoria Toshiba, que tenemos ahí, con Windows 10 de 32 bits, el cual no tenemos licencia, pero bueno, se consigue. e instala Windows. Dándole a ESC con el teclado externo conectado, pero dándole a ESC al propio teclado, no se entra en el menú de arranque. A lo mejor conectando un teclado externo facilita que funcione esto, pero antes no nos iba. Lo que vamos a hacer ahora de paso, ya que este ordenador tiene su tiempo, es limpiarle un poco por dentro, sobre todo en la zona del ventilador. Tendremos que quitar esta caja que tenemos aquí, esta tapa que tenemos ahí. Simplemente desatornillamos los tornillos que tiene, estos que vemos por aquí. Hay aquí una línea, entonces los retiramos todos. Una vez aquí hemos quitado todos los tornillos, esto se levanta simplemente haciendo así. Vale, aquí tenemos la memoria RAM. Aprovechar para limpiar un poquito el ventilador, que aquí lo tenemos lleno de polvo, pues vamos a aprovechar para limpiarlo. Lo que hacemos para limpiarlo, es quitamos este conector, quitamos el tornillo, quitamos otro tornillo que tiene aquí, que también sujeta el ventilador, y ya podemos quitar el ventilador entero y limpiarlo. Bueno, quitado el ventilador, vemos aquí todo el polvo que acumulábamos, que no nos dejaba refrigerar bien el portátil, volvemos lo importante que es hacer una limpieza adecuada, con un peine o algo, vamos a limpiar bien todo esto. Limpiamos bien todas estas lamas, por las que sale el aire, que queden bien limpitos. Con un peine, con un alfiler o algo, vamos quitando todo este polvillo. Aprovechamos para limpiar. Bueno, vamos limpiando ahí, vamos metiendo este tornillador o algo, y quede bien limpito. Podríamos coger un aspirador un poco potente, y aspirar por ahí también, para que quede un poco más limpio todavía. También podemos limpiar lo que es el ventilador en sí. Lo limpiamos o lo aspiramos también con un ventilador, que quede lo más limpio posible. Una vez tenemos eso menos o menos limpio, podemos volver a poner, lo encajamos en su sitio, ponemos el cable, el celo este que sujetaba el cable, que encaje bien, y queda ahí bien puesto. Muy bien. Atornillamos el tornillo este y este que sujetaba. Como creemos que el problema, uno de los problemas era que el teclado este no va bien, lo que vamos a hacer es explicar cómo se desmontaría, que se podría buscar uno, y reemplazarlo, no creo que sea muy caro, por internet, y cómo se cambiaría este teclado. Vamos a desmontar el teclado, para desmontar el teclado por la parte de arriba, hacemos palanca, cometiendo un destornillador, haciendo así, intentando ser suaves, y no desde una tecla, sino desde debajo de la tecla, vamos metiendo, para ir quitando el teclado. Desmontamos el teclado, haciendo palanca por arriba, quitamos, y vemos que está el teclado así por debajo. Entonces, para quitarlo, hay una pestañita aquí, movemos estas pestañas así, y ya podemos quitar, el teclado. A ver, vemos que ahí el teclado tiene pegatina, lo vamos a quitar así, y ya hemos quitado el teclado entero. Vamos a aprovechar para limpiar un poquito, la superficie del teclado, que está bastante sucia. Vamos a proceder al montaje de nuevo. Bueno, colocamos esta pieza, metiendo esto por debajo de la tal, de la pestaña, y poniendo la pegatina esta. Vale, colocamos el teclado. El teclado lo encajamos primero por abajo, y luego presionamos con fuerza por arriba. Y ya queda puesto. Bueno, pues ahora solo queda, poner el ventilador, que lo tenemos quitado ahí. Ponemos el ventilador, apretando estos dos tornillos, ponemos el clip que lo sujeta, y la pegatina la fijamos ahí. Ahora simplemente ponemos la tapa, y atornillamos los tornillos de la tapa. Y ahora atornillamos la tapa. Comentar que el disco duro este antiguo, que nos daba el error smart, poniéndole este acople, y teniendo este cable que nos conecta a USB, lo podemos conectar al ordenador. Bueno, lo hemos conectado al disco duro, el disco duro este, al ordenador, y es como tener un disco duro externo, lo vemos aquí, que nos tirará todas las carpetas de Windows que teníamos, pero lo podemos formatear y usar de disco duro externo, que será lo que hagamos. Con derecho, formatear. Y al menos lo aprovechamos de disco duro externo, de poca capacidad, porque era de 120 GB, pero bueno. Gracias y espero que hay gente que tenga problemas, que he visto que hay gente que tiene problemas con estos pa' Carvel, les sirva de ayuda. Bueno, gracias y espero que hay gente que tenga problemas, que he visto que hay gente que tiene problemas con estos pa' Carvel, les sirva de ayuda. Gracias.